¿Qué pasó? Esto es la habitación del pánico. Directamente. Mi hermano, Jona San. What's up? Come on. Yeah. DJ T, Ordo Talk, en la casa. Si es la cosa, come on. Buenas noches. El mundo es un barrio, homie. One lap, barrio. Oh, Chile. Come on. Mi barrio es de todo, de uno solo, donde el sol quema del pánico. Street Cushing. Come on. Yeah. One lap. Come on. San Juaca, Puente Alto, Maipú, San Bernardo. Renca. Independencia de la Florida, el santo. Come on. San Ramón, Gil y Curaza, José de Marcos. Come on. Todos esta noche con esas manos en alto. Come on. Macul, la pista, la pura huelga, con Charlie. Cerro Navia, Huechuraba, San Miguel. Come on. El Bravo con la... Los espejos, Peñalos. Les. El bosque, Barnechea, Barnegrito en el Pompeo. Ya sabes cuál es el lugar, de donde sale todo lo que puedo rapear. Come on. A mí no solo conozco cada rincón. En la calle, en la plaza que me han pinto. Un freestyle estricto. De noche, nadie sabe qué pasará. Como Biggie. Hay que estar, ready, te da. La policía busca el que vende más. Gente sencilla sobrevive sin declive frente a la temperedad. Yo siento orgullo de mi gente, orgullo del barrio. Influirán por siempre en mi abecedad. Come on. Personajes varios, mis homies van de frente. Hey, young bitches. Sicarios, abriles contundentes. Emprenden el vuelo en un beat. Deciden morir a partir de un timbre insensible. Del calibre Bill. Sin dormir. Mi clicaba del tos en San Juaca con sus manos en el aire. Beat me up, motherfuckers. San Juaca, Puente Alto. Maipú, San Bernardo. Rey Ká. Dependencia, la flor y del salto. San Ramón, Quilicura, San José del Maipo. Todos esta noche con esas manos en alto. Paco, La Vintana, Buda, Güell. Con Cheli, Cerro Navia, Guayuraba, San Miguel. Slow, bravo, cola, no pego el peñal o bien. El bosque van, echea, van, escrito en el papel. Si en la misma esquina entre la brisa del aerosol partida. La vida en una vista en la habitación. Loculando los primeros movimientos. Nos aferramos a morir en el intento. Tragos al suelo por hermanos que nos cansan el recuerdo. Viven en los muros de la ciudad. Entre pasajes oscuros y soledad. Hoy caminar confiando en uno, nada más. Libertad de gastar mi suela. Los que aquí vivido queda, son como giro de moneda. La suerte te pone a prueba, se vive con problemas y así. La gente se levanta y vuelve a sonreír. Los caminos llenos de piedra. Con los bloques de la cuadra, siguen siendo la felicidad. Que mi recuerdo guarda. Aunque la ausencia siempre fue el dinero. Eso nunca importó, aquí el amor fue primero. Donde yo partí de cero. Cero, cero, cero. One love. One love. Yo. Love to the body. La habitación del pánico. San Juan. Uno, dos, tres, tres. Y yo, San Paco, Puente Alto. Maipú, San Bernardo. Renca, independencia de la Florida. San Ramón. Quilicura, San José de Maipú. Todos esta noche con esas manos sonados. Paco, La Pintana, Buda Güell, Conchalín. Cerro Navia, Guaychuraba, San Miguel. Los bravos con la paz. Los pejos peñalolé. El bosque barrechea, van escrito en el papel. Con la paz. Con el barrio. Con la paz. Con el barrio. DJ-te. La habitación del pánico. La habitación del pánico. Oh, va. Come on. Y wall up, wall up, wall up, wall up to the barrio. Come on. Es la habitación del Paz. Muy bien. Así somos la red. Aquí va la cosa. Buenas noches a todos en su casa.